¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Antes de comenzar nuestra emisión de hoy, yo quisiera, a nombre de mis compañeros que hacen posible este programa y a nombre de su servidora, desearles lo mejor, de verdad lo mejor, para el año 2012. Ojalá que sigamos juntos todos los viernes, aquí, en nuestro estudio de Canal 11. Fíjese que, tal vez usted recuerde que cada programa, es decir, cada primer programa del año, lo dedicamos siempre a los niños. Suele decirse que ellos son el futuro, pero antes de ser el futuro son el presente. Un presente donde fluye una vida cotidiana llena de asperezas en la actualidad. Son niños que han crecido sabiendo lo que es el alcoholismo, la desintegración familiar, la inmigración, los gravísimos problemas económicos, el desempleo. Lamentablemente, por muy grande que sea nuestro deseo, no podemos ocultarles a los niños esa realidad. Lo más que podemos hacer es suavizarla. ¿Cómo? Pues a través de la sinceridad, la inteligencia, el respeto y, desde luego, el humor. Creo que estos son los cuatro soportes que apoyan el trabajo de quienes integran el grupo que hoy nos acompaña. Se trata de monedita de oro. ¿Usted conoce al conjunto? ¿No? Bueno, pues aquí tiene una magnífica oportunidad para conocerlo. Jóvenes, por favor, adelante. 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 Nadie nació siendo pintor, nadie nació siendo cirujano Nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más Piensas bien que no hay imposibles, date un buen respiro Date un buen respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar ¡Gracias! Yo les aseguro que no pudieron estarse quietos al escuchar esta primera interpretación De nuestros amigos que justamente integran el grupo Monedita de Oro Estaba pensando algo que me parece significativo Fíjese, ellos se formaron aproximadamente alrededor, como por el año 2000 Y desde ese momento no han dejado de tocar, de trabajar para los niños Para los niños de todas las edades Es decir, para los niños que viven esta actualidad y para los niños que fuimos Así que todos están invitados a entrar en este estudio a través de nuestras líneas telefónicas Nada nos dará más gusto que escuchar sus primeros mensajes de este año 2012 En el que le deseamos de verdad lo mejor Estoy conversando con Juan y con Alfredo Juan Morales, compositor y cantautor Y Alfredo Lima, bajista Son los dos más antiguos integrantes del grupo Sí, precisamente en el año 2000 junto con el maestro Juan Me invitó a participar a su nuevo proyecto Que en ese entonces se llamaba Juan Pelucho Y bueno, pues de ahí empezamos a trabajar juntos Y hasta ahorita afortunadamente seguimos tocando El hecho de contarles a los niños la historia De la vida cotidiana apoyada en la música Sin soslayar nada ¿De dónde viene, Juan? Este, del abuso que se ha hecho de las canciones para niños Donde solamente se cuentan moralejas O tienen que ser didácticas O tienen que ser bonitas, ¿no? Tú decías, no componemos canciones en donde los animalitos hablen Y todo sea muy lindo Exactamente Nosotros tratamos de reflejar la realidad A veces es muy cruda, pero tratamos de verlo con humor Esa fantasía de los animales que hablan Y las burbujas que huelan en el aire y demás ¿No es necesaria en la infancia? Pues al principio, ¿no? Yo creo que cuando están niños Se empiezan a desarrollar la imaginación Ya conforme van creciendo Yo creo que se van dando cuenta de lo que está pasando alrededor Y ya no... Ya necesitan... Ya se dan cuenta, ¿no? De lo que viven, de lo que hacen Y de lo que ven Nos decía un grupo de mujeres compositoras Me comentaba Tenemos que cambiar las letras de las canciones Hasta este momento Hasta un momento determinado han sido machistas Ahora la posición de la mujer es diferente Tenemos que hacer otro tipo de texto, digamos En este caso, ¿ustedes reaccionaron de la misma manera? De alguna manera, porque los niños del siglo XXI Son totalmente distintos a los niños para los que cantaba Cricri Entonces, esta época llena de cosas que pueden ver Ha hecho niños más abiertos, más despiertos, conocedores A mí me gustaría que esos niños a los que estamos dedicándoles este programa Se comunicaran a través de nuestras líneas telefónicas Y nos dijeran algo que solamente ellos pueden saber ¿Cómo es ser niño en el año 2012? ¿Qué significa no poder ir caminando solos a la escuela? Ir a un parque también con la absoluta libertad Con que lo hicieron generaciones anteriores A cambio de eso tienen muchas ventajas, por supuesto El dominio, entre otras cosas, de la computadora Que les envidiamos muchísimo No les pregunto su edad, les pregunto cómo fue su infancia ¿Cuáles eran los aspectos ásperos de su infancia? Bueno, yo sí, tuve una infancia bastante áspera Nací en la Mixteca Poblana, en un lugar que es muy seco Es que es muy lejano de la civilización Cuando yo nací no había agua potable No había luz eléctrica, ese tipo de cosas Entonces, obviamente había carencia de todo tipo de comodidades Pero lo bonito de mi infancia Fue el contacto con los animalitos La libertad La libertad, claro En un pueblo eres hijo de todos Todos te conocen, todos sabes dónde andan Todos te protegen, todos te cuidan Alfredo Pues a mí me tocó vivir Yo soy de Atlixco Puebla Y bueno, todavía nos tocó conocer mucho patio Cuando no había muchos carros Mi colonia no era muy poblada aún Y así como decía el Maestro Juan Pues todos nos conocíamos Todos jugábamos con todos En esas infancias el juguete era lo de menos Lo importante era el juego Ahora esta electrónica que invade el mundo Y invade, perdón, el mundo de los niños El mundo del juego Es algo muy especial Me gustaría que lo comentaras Claro, obviamente nosotros con todas las carencias del mundo nos divertíamos mucho O sea, usábamos la imaginación Correr detrás de algo No importaba qué Y sí, a lo mejor canicas Y ya era mucha tecnología Jugábamos con canicas de barro No nos llegaban las cristalinas Las agüitas Las agüitas No nos llegaban Jugábamos con canicas de barro Y bueno, lindo Porque eran juegos colectivos Todos los niños del pueblo También creo que la organización familiar era diferente No había un padre que estuviera Como en alguna de las canciones de ustedes Sentado Con el vientre abultado Viendo la televisión Y solamente se levanta Para sacar las cervezas del refrigerador Es una realidad No muy agradable Y debe ser muy difícil para los niños entenderla Pues sí ¿Cómo era entonces la vida familiar? Como que había No sé Yo sentía que el tiempo Nos alcanzaba lo suficiente Para jugar Para comer Para volver a jugar Y todavía la noche Volver a reunirnos todos los Los chavillos de ahí de la calle A volver a jugar O sea, todo el tiempo Las 24 horas Era jugar Nos alcanzaba exactamente Para hacer Jugar de todo Más bien dicho